Media tonelada de marihuana fue incautada en la vía que de Popayán conduce a Santiago de Cali. Las paredes del camión en el que era transportado el alucinógero eran hidráulicas y habían sido adaptadas para ocultar allí el alijo. De este hecho fueron capturadas dos personas. Logra la interceptación vehículo tipo furgón, el cual se dirigía de acuerdo a las investigaciones que se han hecho con algunos elementos para los damnificados como colchones y alimentos perecederos. Al notar el nerviosismo de estos tripulantes del camión, los policías en su sagacidad, su experticia, su experiencia, hacen una inspección minuciosa al camión. Según las autoridades, los delincuentes responsables de este cargamento utilizaban como fachada el transporte de elementos como colchones y alimentos que supuestamente servirían de ayuda para las víctimas de Mocoa para evadir los registros policiales en las vías. Sin embargo, en un puesto de control se les solicitó una revisión en la que uniformados notaron irregularidades en una de las paredes del automotor, por lo que procedieron a verificar descubriendo un sistema electrohidráulico que ocultaba 288 paquetes de marihuana forrados en cinta que estaban ocultos en las paredes y el techo del vehículo. Los delincuentes utilizan estos medios con la escarapela de que van a transportar ayudas humanitarias para evadir los controles de la Policía Nacional. Sin embargo, nuestros funcionarios de tránsito están plenamente capacitados y conocen las caletas donde se transportan estos alucinógenos y por tal motivo, al notar el nerviosismo, pues hacen la inspección, logrando este positivo importante para la Policía Nacional. De acuerdo con las investigaciones, al parecer el estupefaciente estaría valorado en cerca de 500 millones de pesos y tendría como destino el país de Chile, donde posteriormente sería comercializado. Es de mencionar que los capturados fueron el propietario del camión de 34 años, oriundo de Jamundí y su acompañante de 35.